Continuamos con este programa especial de Efecto Naim, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En el año 2015, Almagro recibió el apoyo casi unánime para asumir su puesto actual. El mismo afirmó en ese momento que la OEA se encontraba necesitada de renovación, dijo, y prometió dotarla de más realismo y ofreció también resultados tangibles. Hoy, a un poco más de tres años de esa elección, tengo el placer de tenerlo con nosotros en el estudio para conversar sobre su rol dentro de la OEA y también para conocerlo más personalmente. Esta es mi conversación con Luis Almagro. Bienvenido al programa. Encantado de estar acá. Usted ha tenido tres desencuentros con su país. Uno nutricional, otro demográfico y el tercero es político. El nutricional es que, como sabemos, Uruguay es uno de los mayores productores de carne del mundo y los uruguayos son grandes, carnívoros, consumen más de 100 kilos al año de carne. Y usted es vegetariano. Cuéntenos. Sí, no es un desencuentro, pero es un tema filosófico directamente y no tengo forma de superarlo. Si fuera un tema de salud probablemente estaría comiendo carne. Pero sí, para mí es algo que empezó en una edad bastante tierna, digamos, de no matar animales. Y definitivamente se me ha hecho imposible comer carne de ninguna clase. El otro aspecto en el cual usted es un uruguayo poco típico es el número de hijos. Usted tiene siete hijos. Sí. El promedio en Uruguay es 1.8 hijos por familia. Usted tiene siete, casi siete veces más. Cuéntenos. Bien, se llaman Eloisa, Leandro, Ian, Sara, Emily, Leonardo, Benjamín. Y su fecha de cumpleaños. La vida, exactamente, Eloisa. No, 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 era un test. No, 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 pero está bien el test. Pero me siento muy cercano a ellos y la vida para mí no sería lo mismo si no lo estuviera. El tercer desencuentro al que me referí tiene que ver con su desencuentro político con el partido en el cual usted militó y con el presidente Mujica, que tuvo un desacuerdo con usted, con la manera como usted estaba enfocando su rol en la OEA y su activismo como secretario general. Él dijo esto de usted. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido. Firmado José Mujica. ¿Qué pasó? Mire, eso es una carta que me envió el presidente Mujica, por quien tengo el más alto respeto y estima y definitivamente mi mentor político en muchos sentidos. Y de él aprendí también eso, pegarme a los principios y tratar de llevar adelante esa lucha de la manera más honorable que uno pueda dar. ¿Cuál es el error del cual él lo acusa? Su discrepancia tenía que ver con la deportación de colombianos, masiva de colombianos que estaba haciendo el gobierno de Maduro y nosotros hicimos presencia allí. Y también obviamente nuestra posición en cuanto al proceso electoral que llevaba adelante Venezuela en ese momento para elegir a los representantes, a los diputados de la Asamblea Nacional. Y las irregularidades que tenía ese proceso y que nosotros íbamos denunciando. Obviamente, como usted será consciente, no me arrepiento de ninguna de las dos acciones. Estoy seguro que esa es solo una de las muchas sorpresas que usted se ha llevado como secretario general de la OEA. Cuéntenos de otra sorpresa. ¿Qué le ha sorprendido de ser secretario general? Mire, en realidad todos estos elementos que usted puede calificar como sorpresa, incluso la carta de Mujica, forman parte de una lógica política de trabajo. Y siempre en esta lógica política de trabajo esperamos determinadas reacciones. Lo que sí es un poco extraño porque uno no esperaba que determinados niveles de política estuvieran tan lumpenizados. Déjeme mostrarle un ejemplo de esto que usted acaba de decir. Permítame. Bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral, de la basura de Luis Almagro. Con el perdón de la basura. Pobrecita señora basura. Que la compare con Almagro en la OEA. ¿Qué reacción tiene usted a esto? Mire, en tal caso yo esperaría una rectificación de quien la solicita. Porque los hechos nos han dado la razón. Nos han dado la razón en cada uno de los elementos que hemos puesto sobre la mesa respecto a la situación en Venezuela. Del hecho de avanzar paulatinamente hacia una dictadura y consolidar la misma. De las violaciones de derechos humanos. De la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. De la crisis humanitaria que sufre Venezuela. Entonces esperaríamos que se nos diera la razón al respecto. Y usted ha sido un activista en la lucha por la democracia en Venezuela. Pero al mismo tiempo los cambios en Venezuela avanzan más lentamente o no avanzan. La gente no entiende cómo la OEA no puede aplicar la Carta Democrática a casos patentes. Pero es que la gente cree que la aplicación de la Carta tiene que ver con la suspensión de Venezuela, por ejemplo. Y no es así. La aplicación de la Carta tiene que ver con recoger el lenguaje de la Carta y con aplicar resoluciones. Pero no ha sido aplicada a Venezuela. Pero sí. Ustedes fíjense que el año pasado, nosotros en marzo, presentamos un segundo informe sobre la situación en Venezuela. Y en función de eso solicitábamos una reunión que aprobó la resolución que declara la alteración del orden constitucional de Venezuela y llaman al restablecimiento de la democracia. Esa es aplicación de la Carta Democrática. Interamericana. Nosotros, por ejemplo, hemos aplicado en algunos casos al sistema electoral venezolano, le hemos aplicado la sanción de no invitarla a la reunión de los consejos electorales de la región. La suspensión, que específicamente requiere dos tercios para su aprobación, es una medida extrema y sancionatoria a la cual se tendrá que ponderar si se llega a la misma o no se llega a la misma, en función de las consideraciones políticas del caso. ¿Cuál es su principal frustración con respecto a Venezuela? ¿Y cuál es su principal logro con respecto a Venezuela? Mire, creo que no podemos tomar estas cosas como si fueran eventos deportivos en los cuales la lógica sea ganar, perder, o la frustración o la exaltación de una victoria. Creo que no podemos ir por ese camino nunca. Recuperar la democracia es el objetivo, recuperar los derechos en Venezuela es el objetivo, pero imagínese también lo que será la reconstrucción de Venezuela. Va a ser también un proceso largo, costoso, con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento. Entonces, definitivamente el trabajo ni siquiera va a terminar el día que recuperemos la democracia en Venezuela. Va a continuar todavía de una manera más fuerte. Como usted sabe, hay quienes dicen que es inevitable una negociación, un acuerdo entre la oposición y el gobierno, etc. Y usted ha dicho que quienes tienen la autonomía, la independencia, la protección de no estar en Venezuela son quienes deben estar en esas negociaciones. Tienen mucho más libertad para hacer los planteos que deben realizarse y para llevar adelante las soluciones que necesita el país. Pero también sabemos que es un régimen que necesita mucha más presión internacional todavía para llegar a una negociación significativa de cambio y de transición democrática. Y creo que sería fundamental que todos los países latinoamericanos hicieran suyas las sanciones que ha aplicado Estados Unidos contra las autoridades del régimen bolivariano. Otro país que está pasando por una turbulencia importante es Nicaragua. Y usted ha aclarado que hay que tener cuidado y dijo que Nicaragua no es Venezuela. ¿Por qué? Porque no lo es. O sea, nosotros hemos estado trabajando en este tiempo, tratando de reconstruir un proceso electoral para que él mismo sea completamente saneado y para que tenga las mejores condiciones. estábamos en ese proceso cuando ocurrió el decreto de la seguridad social y las protestas que llevan una cantidad de muertos que es inaceptable desde ningún punto de vista. Y es imprescindible que se detenga la represión y en ese sentido hemos trabajado muy fuertemente para llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. Y para que tenga una presencia que le permita por lo menos seguir investigando estos asesinatos que se han dado. Y la solución tiene que ser constitucional, tiene que ser política y tiene que ser democrática. No todo el mundo de la oposición en Nicaragua coincide con este punto de vista que tiene la Organización de Estados Americanos, pero lo vamos a defender a ultranza. Usted ha sido muy elocuente en describir autócratas que se disfrazan de demócratas. ¿Usted cree que el régimen de Nicaragua califica como una autocracia disfrazada de democracia? Mire, nosotros creemos que tenemos dos dictaduras en el continente, Cuba y Venezuela. Y que si empezamos a mezclar cosas, definitivamente solamente vamos a llevar a una confusión en que todo se vuelve una zona gris. Si hay un gobierno que me dice que está dispuesto a hacer mañana elecciones de acuerdo a parámetros democráticos, con una revisión completa de su proceso electoral, y no lo podemos meter en la misma categoría que nosotros que están muy lejos de hacer algo semejante. Quiero ahora hablar no de la región, sino de la institución, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA que usted dirige. Sus críticos dicen que por estar usted en estas batallas internacionales ha descuidado la casa. Acaba de salir un informe de sus auditores que, entre otras cosas, concluye diciendo que no es sostenible. Según los auditores, sigue cómo va financieramente, organizacionalmente, la OEA no es sostenible. Coméntenos de todo esto. Usted tiene que tener en cuenta que el año pasado nosotros hicimos un recorte presupuestal de prácticamente el 12%. No ha habido organización en este contexto que, durante el año pasado, haya hecho semejante recorte y semejante ajuste de su funcionamiento interno. Y la OEA funcionó perfectamente y funcionó adecuadamente. Lo que sí es que para funcionar con un presupuesto como el que tenía antes, necesitamos ajustes permanentes de las cuotas de los países. Y ese es el término de sustentabilidad al que nos hemos referido. Y es algo que hemos denunciado también y que hemos solicitado. ¿Cuáles son los días en los que usted detesta su cargo? Ninguno, ninguno. Este es el mejor cargo en el mundo. He sido programado, he sido hecho políticamente para defender democracia y derechos humanos. Este es el único cargo, el único cargo en cualquier esquema internacional que me permite esa clase de acción. El día que me vaya de la Secretaría General de la OEA, definitivamente voy a extrañar muchísimo. Ese día al que usted se refiere, que es el día en que tiene que salir y está marcado por los reglamentos. Usted termina su período en el año 2020, pero puede intentar ser reelecto. ¿Desea usted seguir en el cargo después que termine este primer mandato? Yo renuncié a la reelección. Renuncié a la reelección durante mi campaña electoral para ser secretario general de la OEA. El año pasado, y yo señalé que para mí el único punto de la carta de la OEA que deberíamos reformar es respecto a la reelección del secretario general, que no puede ser un puesto reelecto. Y estoy sosteniendo estos principios esenciales porque además es lo que defiendo en la práctica política. ¿Y cuál es el principal requisito que debería tener su sucesor? Ah, no, será... Bueno, en términos generales, ¿cuál es la característica más importante para ser exitoso en este cargo? Es que no puedo recomendarle a nadie que sea exitoso en este cargo. Ese es el objetivo de este cargo. En este cargo a veces avanzamos de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. Pero avanzamos porque estamos pegados a esos principios, valores de defensa de la democracia y de los derechos humanos, y los estamos defendiendo. Pero si quiere ser exitoso en la vida, le recomiendo cualquier otro campo de acción. ¿Como ser presidente de Uruguay, por ejemplo? Mire, no sé si eso tampoco sea un... Creo que algunos lo pueden ver como un punto de éxito personal. Yo creo que la política es de servicio público. ¿Pero le interesaría ser presidente de Uruguay? Mire, siempre que digo algo, esto no quiero ser, es exactamente lo que me pasa, ¿no? Pero no es el objetivo político que me he trazado en ningún momento. En estos dos años o año y medio que le queda en la OEA, ¿qué le gustaría que pase? Querría que tuviéramos una comunidad de naciones en las cuales los principios y valores democráticos que hemos establecido en nuestros instrumentos jurídicos fundamentales, sea una realidad para los ciudadanos y ciudadanas de las Américas. Sé que es un proceso de construcción permanente, o sea que el trabajo prácticamente nunca va a estar acabado al respecto. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Detestado por los dictadores de América Latina, repudiado por las fuerzas antidemocráticas que todavía hay en la región, pero admirado y muy querido por quienes defienden la libertad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Moisés. Muchas gracias Moisés. Muchas gracias. 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 Gracias.